Así me escondimos y continuamos a servirlo, a ser gozado, a dar un saludo, esto es Bote de Cerveza y viene sonando más o menos de esa manera, suelta la que venga dice ¡Oh! dice Mira, baila esta cumbia, ponme un bote de cerveza Mira, baila esta cumbia, ponme un bote de cerveza Y baila que sabrosito, poniendo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero cada vez a ti, pa' que no te enfoques de gran Mira, baila esta cumbia, ponme un bote de cerveza Mira, baila esta cumbia, ponme un bote de cerveza Mira, baila esta cumbia, poniendo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero cada vez a ti, pa' que no te enfoques de gran Y con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de tus caderas Mueve los arroz negras Música Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de tus caderas Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de tus caderas Mueve los arroz negras Música Y graba esta cumbia, con un bote de cerveza Y negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Lleva el bote de cerveza, con un bote de cerveza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Con la cabeza mueve, pa' que no te enfoques de gran Y se va a decir Música 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 Música